Un poquito de volumen, por favor, para poder trabajar bonito. Hola, 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 hola. Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Hola! ¡Hola! A ver, prueba tu micro, Pamelita, por favor. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan al fondo? A ver. Confirmen, confirmen. ¿Sí o no? Con el cuerpo del público. ¡Hola, hola, hola! ¿Se escucha, no? Hola. Ahora sí. Hoy estamos presentes, gracias a Frei Hernando de la Cruz, en Estados Unidos. Con mucho cariño para Frei. ¿Dónde están los priostes? ¿Dónde está Wagner Quinto? ¡Salud, salud, sírvete lleno! ¿Dónde está el vaso? ¿Qué pasó, Wagner? ¿Dónde está Mónica? ¡Mónica, dónde está! ¡Mónica, qué haces ahí! Tienes que venir a bailar aquí, Mónica. ¡Por favor! Ahí están. Muy buenas tardes a los maestros de la orquesta. Con clase internacional, geniales, huancayo. Patrimonio cultural de la Nación Huanca. ¡Ay, ay, ay, maestros! Y ahora sí, empezamos. ¡Ahora sí, marcando! ¡Vamos ahí, vamos a bailar! ¡Uy! ¡En el escenario internacional! ¡Vame linda, tijita! ¡Vame linda, tijita! ¡Solo para ti! ¡Solo para ti! ¡Los papinos no son San Roque! ¡Eso! ¡Los cantamos! ¡Tú, Moisés! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡La mujer! ¡Vame linda, tijita! ¡Los papinos no son San Roque! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Papinos no son San Roque! ¡Ahora, ahora, 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 oh! ¡Los papinos no son San Roque! ¡Ahora, ahora, ahora, oh! No me preguntes qué pasó, porque no puedo explicarlo, solo sé que es que me enamoré y nunca me metes tú. Y ahora está la familia Canchumanga, arriba los bracitos, Canchumanga, arriba, Canchumanga, arriba, Canchumanga, arriba, Canchumanga, arriba, Canchumanga, arriba, cuenta, cuenta, cuentecita, cuenta, cuentecita. Vamos a bailar y a cruzar. ¿Y cómo dice lo que están ustedes? Y ahora todos, Dios. Cuando se despiste yo me enamoré, cuando se despiste. Fuerte, chicas. Ahora no tengo de pensar en ti. Unita más, ¿cómo dice chicas? Y ahora, ahora, ahora. Cuando se despiste yo me enamoré, cuando se despiste yo me enamoré. Vamos, ahí. Ya no tengo de pensar en ti, te amo como un manito. ¡Vamos, linda! No me pregunto, ¿qué pasó? Porque me dio por explicarlo. Solo sé que yo me enamoré, locamente de tú. ¡Vamos, linda! No me pregunto, ¿qué pasó? Porque me dio por explicarlo. Solo sé que yo me enamoré, locamente de tú. ¡Empezamos! Y el saludo para Marta Quinto, de esa manera. Una vueltecita, Marta. Otra vueltecita, Marta. Una vueltecita, Marta. La familia Quinto, Inca. Y el saludo para el chávez. Alecha Pibre, para Leo. ¡Chara! Dice Alicia, dícense. ¡Eh! Muy bien. Muy bien. Una vueltecita a las mujeres, otra vueltecita a las mujeres. Una vueltecita a las mujeres. Lo halgamos. Y ahora, como... Me enteré yo de tu jugada, de la pala de tu paparilla. Me enteré. Me enteré. Como dice Chica. ¡Ónica, glándalo! Me enteré yo de mi jugada, de la pala de tu paparilla. Púsalo. Me enteré yo de tu jugada, de la pala de tu paparilla. ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Y el saludo para Feli, el campeón de la cruz, ¡y más estados y niños! ¡Y para los hermanos de Chumante, Chico, Chuetito, Susy, Kevin, Greve, Luis, Raúl, ¡todos por los Estados Unidos! ¡Muchas gracias! ¡Eso, eso, eso! ¡Cúntalo! ¡Muy bien! 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 ¡Salud! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos a ver quién manda, quién manda en esta tarde, quién manda en el pueblo de San Roque, los varones son las mujeres! Perdón, a ver, ¿qué pasa? Los varones son las mujeres. Las chinas de ellos, las mujeres. ¡Uy, no! ¡Punche de la pie! 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 ¡Puede reírta! Pl ateneta, arriba, 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 arriba. Tenemos saluditos a los profesionales en los Estados Unidos para los hermanos Quinto, siempre por Lima, Comas, donde está la gente de Comas, donde está esa gente de Comas, de Lima la capital, gracias a ti para los grandes amigos de Corporación Quinto, ahí está, uy, linda la familia Quinto, ¿cómo baila la familia Quinto? Vamos a ver. sacarle la miel, sacarle la miel, sacarle la miel, ay, 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 qué rico, cómo va la Mónica. Vamos, Mándera Verde, está pisando, Mándera, yo no sé, o quiere el reemplazo, Mándera Verde. Cerca, polvo, cerca, polvo, cancha, revienta, queso redondo, cancha, revienta, queso redondo, así, 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 así. A ver, yo quiero ver cómo zapatean los jóvenes que están atrás, a ver, esa manchita ya, la manchita que está ahí atrás. A ver, los varones, se va a polvo, papá, desde aquí vamos a ver, vamos a saludar a toda la familia aquí, la familia Cachumaya, ahora está la familia Cachumaya, vamos a bailar la familia Cachumaya, a ver, Mónica va a ser representante de la familia Cachumaya, un caballero que la quiera retar a Mónica, a ver, un caballero que tenga bien puestos los juez. Ah, ya, listo, vamos a ver entonces, a ver, vamos a ver, papá, un solo pie, un solo pie, un solo pie, un solo pie. Levanta, levanta tu pie, papita, a ver, levanta, levanta o no jala, jala o no jala. Ahora sí, cacho, cacho. Vamos a hacer cita, chico. Un solo pie, 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 un solo pie. Un solo pie, un solo pie, arriba, 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 arriba. Ahora sí, el son del violín, escuchen, ¿eh? Vamos a ver, ¿quién va ganando los verones o las mujeres? Dale, papá, papita, mámela. Ahora, vamos, ¿eh, papá? Chacata, chacata, tu tonto me vas. Chacata, chacata, tu tonto me vas. Dale con la punta, dale con la punta, dale con el taco. Chas, 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 suavecito. Chas, 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 despacito, ese flaquito, el dos puente. Ese flaquito, chaco, que habla. Le pesa su zapato. Le pesa su zapato. Vamos, papá. Písale, písale. Muévete, muévete. Muévete los sombritos. Muévete los sombritos. Coqueteale, coqueteale, porque así es el Santiago. Muéstrale los dientes. Ahí es, ahí es, ah. Cómo se baila y se roca. Qué bonita la llama, los caballeros. La familia maravillosa que hoy nos acompaña. ¡Canchumaya! ¿Dónde están los cachumayos? Mira, está ganando, ah. Vamos, flaquita, tú puedes, flaquita. Sigue, sigue, sigue. Caleta, le dale. Sigue, sigue, sigue. Caleta, le dale. Mueve el negocio. Mueve el negocio. Coquale, coquale, coquale. Coquale, coquale, coquale. Coquale, coquale. Ahí es, a Mónica. ¿Por qué no bailas, Mónica? Queremos agradecer a Mónica Canchumaya. Mónica Canchumaya, gracias por la cajita de cerveza para los maestros de la orquesta. Magner, supongo que ya viene por ti, ¿no? No, Magner no. Mónica ha dado a la orquesta, así que falta aquí a las artistas, ¿no? Mi tubo se está cejando, Magner. Magner, ya sirve, te mandan ya la cerveza, va a calentar mucho, ya te va a hacer mal, te va a dar cólicos cuando se calienta, yo no sé. Ahora sí. Hay las vidas para nosotros. Gracias, Magner. Muchas gracias, Magner. Ahora sí, mi tubo está lindo. Ahora sí, nos quedamos toda la noche, ¿no? ¡Permito! ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Con toda la familia y se enroque! Los maestros de la orquesta son clase internacional geniales, Juan Carlos Perú. ¡Adelante, maestro Marriqueto! Y los poneros románticos, a ver arriba los bracitos todos, a ver. Los bracitos arriba, 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 porque el que no levanta su mano, no se va a bailar. ¡Oh, cuántos cochinos se desarrolla, a ver, cuántos aprecian los bracitos! ¡Uy! Gracias a los croces. Para Magner, alza la mano. ¡Qué bonito, bonita, Canchumaya! Y para toda la familia, Canchumaya, aquí en los Estados Unidos, hoy presente la Internacional Panelista Tejida. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí, damas y caballeros! ¡Son ustedes la orquesta! ¡Geniales! ¡Por qué ustedes lo pidieron! ¡Ustedes lo hicieron! ¡Gracias! ¡Llegamos a sus corazones! ¡Gracias! ¡Para linda gracias! ¡Esa fuertecita y las mujeres! ¡Esa fuertecita y las mujeres! ¡Esa fuertecita y las mujeres! ¡Soy tienera! ¡Soy tienera! ¡Eso! 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 ¡Tú! No ha dejado balones solteros a R Balones solteros a R Balones solteros a R Balones solteros Balones sin cuna Es todo Su fin castellera Qué bonito Ahora sí Los Internacional Geniales Juan Carlos Perú Convigo No tome No tome No tome Lo conçamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte, fuerte! Y tenemos aquí para... Para Miguel y para todas las chicas desde el Canifaco, la familia Canchumaya Fernández. ¡Dónde está la familia Canchumaya Fernández! ¡Canifaco arriba, arriba! ¡Bingando! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Sanruje! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Pose, no! ¡Y ahora están los sobreritos! ¡Arriba los sobreros AR! ¡Suprenos! ¡Arriba! ¡Suprenos! ¡Arriba! ¡Suprenos! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Vamos! ¡ room! ¡Suprenos! ¡Suprenos! ¡M51! ¡Pose, no, no! Y quiero hacerles un saludo muy especial para el saldo de ese chiste. ¿Dónde estará Juliáncito Lozano? ¿Dónde está Julián Lozano? ¡Levante la mano, Julián! ¡Es el rico canipajo! ¡Sí! ¡Es el rico canipajo! 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 ¿Hacemos un chacadancito más? ¡Claro! ¡Ahí no va, no dice la orquesta! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Frey Hernando! ¡Vámonos! ¡Mónica Cancimania! ¡Muchas gracias! ¡Familia Quinto! ¡Dónde está la familia Quinto! ¡En Comas Lima! ¡Nos dice! ¡Un pedido especial! ¡De la Corporación Quinto! ¡Lo quita por ti! ¿De quién es su teléfono? ¡Me lo llevo! ¡Mailas nos piden por aquí! ¡Cala, cala, cala! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡A ver! ¡A ver! ¡Lo bailamos, lo bailamos! ¡A ver! 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 ¡Bien poquito! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Un beso! ¡Muchas gracias, San Pietro! Vamos con estas bonitas canción ¡Gracias a la familia! Muchas gracias Familia Canchumaña Muchas gracias al recreo La Familia Gindo Compañó mejor Van perdiendo Bonito Canchumaña Una vueltacita Con cariño Vivo Vivo del Perú Si viene la limosna En honor a nuestro Sanzi Una vueltacita Una vueltacita Ahora bailando Bailando Buenos amigos de Arguacilo Aquí está nuestro mayordomo 2024 Sigue, sigue, sigue Oiga Una gran limosna Ingresa, ingresa Debo abrito, debo abrito Con mucho cariño Para la Familia 5 La Familia Chucos La Familia La Familia Chucos El máximo en las curvas Qué bonito señores Ahí se la limosna Acompañen Acompañen La Familia Con mucha fe Y emoción La Familia Chucos Buena Eso Es el alboso Tierra De San Roque Gracias Gracias Al Alcalde de Chiche El Valle del Canipaco Acompañen Acompañen Ay, 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 muchas gracias Muchas gracias Con los Priostes Con los Priostes Acompañen 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 San Roque San Roque Ay, ay, ay Buena Beni Buena Beni Buena Beni Jajaja 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 La Chihuahua ¿Dónde está? La Familia Chihuahua La Chihuahua Buena Con clasito racional Y Línguez JuliAU Guayas Buena Lajed ñ Juni Guayas Quire Guayas Pues Buena Buena Quire Qu aesthetic Quark ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!